...estado en el que participan las empresas, participa un sindicato muy importante y participa la clase política. Te vamos a mostrar cómo explotan a todos los trabajadores agrarios del país de manera legal y de manera ilegal. Vamos a ver todos los detalles, quiénes son y cómo lo hacen. Me parece raro esto nada más. Te mostramos hace un par de programas que Mauricio Macri fijó su domicilio en algún momento en Apóstoles, en Misiones. Conoce verdaderamente cómo es toda la situación. Es más, tiene muchas tierras en la República Argentina, conoce cómo se explotan los trabajadores. No solamente cómo se los explotan, sino que es socio del Momo Venegas. Esta investigación termina muy mal para el gobierno nacional y para Momo Venegas. Termina muy mal porque termina con una compra del Momo Venegas por más de 30 millones de dólares. La cifra puede variar entre 25 millones de dólares y 40 millones de dólares. Vamos a hacer un promedio, vamos a decir que son 30 millones de dólares porque hay una compra muy importante de campos de tierras en la provincia de Córdoba que aparentemente fue comprado por una empresa que responde justamente a Momo Venegas, que la habría constituido en Momo Venegas. Él fue a ver esa tierra. Pero hace poco una diputada en el Congreso de la Nación se acercó al presidente, le dio un parquete de yerba y fíjate cuál fue la reacción de Mauricio Macri que conoce perfectamente cuál es la situación de explotación de los yerbateos. José Pizarro José Pizarro cómo está trabajando la gente en la zona de emisiones de Salta, los herbateros, los tabacaleros, la gente que verdaderamente hace el laburo que tiene que hacer. Es realmente escalofriante porque vinieron productores acá a Capital Federal a quejarse y esos productores son los que explotan a esos trabajadores. En un ratito Miguel te va a mostrar con la plata que le pagan. Esto es increíble, es como de otro país. No le dan plata, no le dan dinero, no le dan dinero de curso legal, le dan bonos. En un ratito vas a conocer lo que Miguel tiene entre sus manos, pero primero conozcamos cómo viven, ¿no Miguel? Viven en condiciones infrahumanas. Lo que te vamos a mostrar son dos casos testigos. Te vamos a mostrar cómo viven en Salta, cómo viven en misiones y vas a ver que, por ejemplo, en misiones de 3.000 trabajadores, hay 1.000 que son indocumentados, son NN, no existen para el Estado, es la explotación mayor que se puede hacer de un trabajador. No pueden recibir ningún beneficio de nada, no pueden ir a un hospital, no pueden trabajar en el ámbito normal. Son los trabajadores que sufren la mayor explotación posible hoy en el país. No hay cosa peor que no existir para el Estado, que no existir para nadie. Si no tenés tu documento nacional de identidad, no existís para absolutamente nada. Ni para la salud, ni para el comercio, ni para lo que puedas hacer, ni para tener hijos, claramente. Bueno, te acabo de decir, Miguel, que hay más de 3.000 personas que no están registradas. De esta manera están trabajando en los yerbatares. Fíjate. ¿Cómo es la vida de un trabajador que produce la yerba? ¿Y eso tiene que hacer 1.000 kilos usted ahí? 1.000 kilos, 700 pesos. ¿Y cuánto hace 1.000 kilos? Dos días y medio, mamá. Un compañero que se levanta a 4 y media, 5 de la mañana, se junta en un lugar, en un camión, y es transportado en ese camión hasta el lugar de trabajo. A veces se quedan durante semanas, vuelven con el camión cargado, con ellos arriba. Hay muchos accidentes que no se conocen. ¿Cuánta gente iba en ese camión, en ese de Aurora? 28. ¿28 personas? ¿De los cuales murieron? 4, 4. ¿Y había menores también ahí? Sí, había menores. ¿Qué se quedó abarazada? De 2 años. ¿Qué le pasó al camión? ¿Cómo fue el tema? El camión prácticamente no estaba en condiciones de correr el camión. Creo que se quedó sin freno y agarró una bajada y no se pudo frenar. ¿Y después de ese accidente, ni el patrón se acercó a usted? Nada, ni el patrón, ni el campartal. ¿Ni el aguatre? Nada, nada. Nada, abandonada como peor, matan perria ahí. La vida de los trabajadores agrarios, nosotros los tareferos que producimos las yerbas en Misiones, es muy sacrificada. Cuando empieza la cosecha en marzo, prepararte para ir a acampar, para ir a vivir durante toda la cosecha. Trabajan niños, sí. Nosotros tuvimos con la 26.727 una ley que en su artículo decía esto de que tenía que tener un ente contralor que era el Renatea, que era el que controlaba en las condiciones que vivían, en las condiciones que viajaban, en las condiciones que se comía. Apenas sube el gobierno de Macri, lo que hace es sacar esos dos artículos de esa ley. Entonces hoy por hoy estamos sin control de en qué vamos, cómo vivimos, cómo comemos y cómo nos pagan. El sindicato y el Ministerio de Trabajo van entonces a controlar a las fincas. No, porque lo que estamos en blanco son los que quedamos. Por eso te digo, nos advierten antes. Los sacan a los que están en negro. Los sacan a los que están en negro. O los esconden. ¿Y recibo su nombre de ando de vez en cuando? No. No. ¿Y la mayoría de los paraguayos, no? Están en indocumentados. ¿Qué? Pero igual, como que acá parece que se pone la ley, pero igual nadie compre. Tenés que esconderte, vos estás en negro. ¿Y de cuándo que no cobras? Y de marzo. Ahora son los chicos que no veamos porque yo tengo muchos. ¿Cuántos tenés? Yo tengo seis. ¿Y no cobran salario los chicos? No, como yo no tengo documentos, bien. ¿Es una ventaja para el ratón, tener indocumentados? Si no comento, no hace nada. No hace nada. Vos te manda en la hospitalidad, no te atiendes. Vos te manda en el hospital, pero no te pide. Andrés, no es esta rata. ¿Cuántos años tiene usted? 47. Así que 47 años, la señora sin documentos. Yo enfrenté a muchas cosas más difíciles que dar sin documentos. No es esto. Nosotros somos 3.000 trabajadores de la yerba mate de Itarefero en Andrésito, de los cuales 1.000 no están documentados. Son NN, que no existen para el Estado, que no existen para nadie. Toda mi vida es el UTEI, trabajé y nadie. Nunca existí. Bueno, el informe que vas a ver ahora nunca lo has visto en tu vida. Sinceramente, estos son las personas que también viven en tu país. Esta gente en la cual vos recorres las provincias en la cual vas a ver ahora y no ves esta situación. Pero, ¿sabés qué? Se percibe en una situación de pobreza extrema, de esclavitud, de explotación. Es mucho peor que ser pobre y no tener laburo. Es mucho peor. ¿Sabés por qué? Porque en esto hay complicidad del Estado, de los gremios, hay complicidad de la sociedad en general. Miguel, por favor, mostrános la plata. Esta plata es con la que explotan a cientos de trabajadores en misiones. Con esto le pagan. Le pagan con esta plata para que puedan sobrevivir. Lo que te vamos a contar es quiénes reciben esta plata, quiénes reciben estos tickets y quiénes son los responsables de esto. ¿Quién recibe una ganancia de esto? ¿Cuál es el nombre y apellido de el explotador que paga con esto salarios que tienen en promedio 3.000 pesos por mes y en algunos casos trabajan hasta 18 horas por día para recibir de pago esto, papeles de colores? Lo que hay que decir es que esta gente trabaja con sus propios hijos. Hay chicos de 3 años, hay chicos de 2 años, hay chicos de 6 años laburando con veneno. Digamos, lo de la plata sinceramente pasa a ser una anécdota después de la tragedia humanitaria que vas a ver. Sin documentos, viviendo en una choza con sus hijos de 2 años, no educación, nada, absolutamente nada, una precariedad absoluta en donde el Estado está presente y le dicen muchachos, tienen que ser esclavos. El Estado está presente, no está ausente. Ustedes tienen que ser esclavos. Fijate esta plata, no solamente este bono, este ticket, lo que sea, tiene la firma de los tipos atrás. O sea, no te estamos mostrando algo que no está corroborado. Está la firma original de los tipos que entregan este ticket. Es decir, que el autoservicio de Gallego es el dueño del campo. Les da este ticket a sus trabajadores en 3.000 pesos por mes y tiene que ir a comprarle a su propio lugar. Es decir, los trabajadores no pueden decidir comprar su leche, su ropita, la ropita para los nenes, lo que sea, el medicamento. No, no, no. Todo se vende en el Gallego. Es una cosa increíble. Nos vamos a la tanda y venimos y te contamos toda la historia del Momo de Negas, los trabajadores y de Mauricio Magno también. Dale.